El SENA está de fiesta. Hoy cumple 67 años sirviendo con orgullo a todos los habitantes de Colombia con formación profesional integral, certificación de la experiencia, emprendimiento, apoyo al empleo y muchas oportunidades. La historia comenzó a inscribirse en 1957. En Ocaña, con la presencia de la Subdirección Regional, se celebró el acontecimiento en el Colegio Cubierto Argelino Durán Quintero con todos los aprendices. Estamos trabajando fuerte aquí en la región, ya que Ocaña es, en pocas palabras, la capital del Catatumbo y el Catatumbo es uno de los puntos fuertes que tiene el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. El SENA definitivamente es un mundo de oportunidades. Ahoritica en este momento tenemos dos aprendices que están terminando un entrenamiento muy fuerte y van a competir en WorldSkill en Barranquilla. Desde Ocaña se ha hecho un trabajo fuerte para el fortalecimiento del SENA, no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Esto es un evento que trae nuestro Subdirector de Centro, el Ingeniero Omar Gerardo Suárez. Vienen con muchas cosas y que aprovechen y disfruten su día. ¿Qué es lo más importante de estar estudiando en el SENA? Sobre todo Ocaña, que es una de las ciudades que tiene mayor capacidad en el SENA. Que las oportunidades para trabajar son grandísimas. Una certificación del SENA les abre las puertas en cualquier momento. Entonces aprovechar, es aprovechar este día tan especial y aprovechar todas las oportunidades que el SENA les da. Hoy, 67 años después, el SENA es una institución del Estado muy consolidada. Se tiene presencia en 1.102 de los 1.103 municipios de Colombia. Se cuenta con 33 regionales de los 32 departamentos y el Distrito Capital, 118 centros de formación, 13 técnico-académicas móviles, 18 técnico-académicas fijas, 18 tecnoparques y 132 aulas móviles.